Más allá ando sufriendo Siempre he soñado con tu presencia Solo el destino me aconsejaba Que nunca malverse ese cariño Solo el destino me aconsejaba Que nunca malverse ese cariño He visto que andas sufriendo Como mentiga buscando amores Así lo mismo hay guaracina Eres el amor incomparable Así lo mismo hay guaracina Eres el amor incomparable Que linda es nuestra música en Cachina Y nos vamos recorriendo los pueblos de Huaraz Carhuaz, Yungay, Caraz y Huaylas Hace tiempo tú me engañaste Siempre he pensado solo en tormentos En cada pueblo ando buscando Hasta encontrar la nueva esperanza En cada pueblo ando buscando Hasta encontrar la nueva esperanza Algún día ha pasado Siempre sigo esperando Vivo contento y orgulloso Por tu cariño engañado Algún día ha pasado Siempre sigo esperando Vivo contento y orgulloso Por tu cariño engañado Yungay, Cariño, cariño, cariño Yungay, Cariño, cariño Yungay, Cariño, cariño Yungay, cariño ¡Gracias! Todas las mañanas, bien tempranito, miraba a tu puerta sin ningún consuelo Al verme solo pude comprender, por mi mala suerte ya no te hallaré Por mi mala suerte ya no te veré Desde muy joven vivo desdichado, por una ingrata que nunca supo querer Busco un remedio para olvidarla y darle descanso a este mi corazón Y darle descanso a este mi corazón Así con sentimiento, sin llorar, con esta música nos vamos a los pueblos de Huari, Chavín, Chacas, San Luis y Pariacancha Desde muy joven vivo desdichado, por una ingrata que nunca supo querer Busco un remedio para olvidarla y darle descanso a este mi corazón Y darle descanso a este mi corazón Linda Garacina, si tú no me quieres, por mi maldición siempre sufrirás Linda Garacina, si tú no me quieres, por mi maldición siempre sufrirás Linda Garacina, si tú no me quieres Andaré de pueblo en pueblo Fregolando tu destino Andaré de pueblo en pueblo Andaré de pueblo en pueblo Llorando mi mala suerte Mientras tú, amada mía Reirás mi mala suerte Mientras tú, amada mía Gozarás de mi mala suerte Yo te quise con el alma Presumida Presumida guaracina Yo te quise con el alma Pretenciosa guaracina Pero tu mala conciencia Pero tu mala conciencia Hizo que tú me olvides Yo te quise con el alma Presumida guaracina Yo te quise con el alma Yo te quise con el alma Toquen muchachos Con los fregoneros del Yo te quise con el alma Yo te quise con el alma Yo te quise con el alma Y yo que comence con el alma Si te quise con el alma Que te quise con el alma Pues tú, amada mía Yo te quise con la confianza Hoy lloró mi amarga vida Bajo un alzito de altas dunas Aquí vengo muy tristemente Aún somos huerfanitos No tenemos padre ni madre Aún somos huerfanitos No tenemos padre ni madre Así conjunto los fregoneros del volcán Toquen con sentimiento pero sin llorar Panteonero presumido Déjame pasar por la puerta Voy a la tumba de mis padres A llorar mi mal destino Voy a la tumba de mis padres A llorar mi mala suerte No me billionito Mama já pa, ya 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 va Este can vine el quud esca ¡Suscríbete al canal! 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 camino sin retorno, tus dolores, sufrimientos y las penas terminaron, ya no cambia la maleza, ya ha cegado tu destino, ya descansa, madrecita. Madrecita linda, tu imagen bella y hermosa, está impregnado en mi mente, para no olvidarte nunca, ni con la muerte, Apolonia Aguilar Vázquez. Madre, nos dejaste enseñanzas, Madre, demostrando tu nobleza, tu pureza y nobleza es la vera de mi vida, quien me invita, que la cumpla, tu promesa, Madrecita, así será, Madrecita. Llevo grabado en mi mente, como recuerdo de mi madre, la despedida amorosa, con su manito temblorosa. Llevo grabado en mi mente, como recuerdo de mi madre, la despedida amorosa, con su manito temblorosa. Llevo grabado en mi mente, como recuerdo de mi madre, la despedida amorosa, con su manito temblorosa. Llevo grabado en mi mente, como recuerdo de mi madre, la despedida amorosa, con su manito temblorosa. Llevo grabado en mi mente, como recuerdo de mi madre, la despedida amorosa. Llevo grabado en mi mente, como recuerdo de mi madre, la despedida amorosa, con su manito temblorosa. Llevo grabado en mi mente, como recuerdo de mi madre, la despedida amorosa, con su manito temblorosa. Llevo grabado en mi mente, como recuerdo de mi madre, la despedida amorosa. Llevo grabado en mi mente, como recuerdo de mi madre, la despedida amorosa. Llevo grabado en mi mente, como recuerdo de mi madre, la despedida amorosa. Llevo grabado en mi mente, como recuerdo de mi madre, la despedida amorosa. Hermoso vaya el río Santa, y sus eternas condilleras. Que viva mi tierra de ciudad, que vive el calle donde bailas. Hermoso vaya el río Santa, y sus eternas condilleras. Llevo grabado en mi mente, como recuerdo de mi madre, la despedida amorosa. Llevo grabado en mi mente, como recuerdo de mi madre, la despedida amorosa. La noche negra es llena de angustia, estoy pasando y un carina. Con el deseo de hacerte mía, no seas ingrata carguacina, no seas ingrata carguacina. Desde muy joven he admirado, tu voz hermosa, melodiosa. Hoy que me encuentro cerca a tu lado, con ser quisiera tu hermosura. Con ser quisiera tu hermosura. Las noches negras, llenas de angustia, estoy pasando y un carina. Así Juliana Guamaní Paucar, y Yolanda Paucarchuco, por Carhuamayo. Eres muy linda y cariñosa, por eso te amo con locura. Por donde vaya seré yo errante, hasta que llegue suelto amante, hasta que llegue suelto amante. El amor que, por ti, yo siento, que nadie se entere, yungarina. Mientras que yo vivía en tormento, por tu amor carguacina. El amor que, por ti, yo siento, que nadie se entere, yungarina. Mientras que yo vivía en tormento, por tu amor carguacina. Esa vueltita sin consentimiento Nos vamos a nuestro departamento de Ancash ¡Eso! ¡Vale! Y que siga la tarana ¡Vamos! Y que baile la familia Torres Aguilar ¡Eso! ¡Vamos! ¡A otra vueltita!